Su nieta, todos los del maestro. No, la familia. Claro, entonces fue a verla después, ustedes saben muy bien, de la semana de duelo que se tomó por lo de su madre. Así que vamos a ver de qué se trata la noche, a ver qué nos dice. Hola, Nacha, es muy hermoso verte acá acompañada por tu nieto. Sí, por la familia, qué lindo, viste. Tener una familia, haber creado una familia creativa, es fantástico, qué regalo, ¿eh? Qué regalo. Qué lindo, ¿qué te pareció la obra? Me gustó mucho, me divertí mucho, está muy bien hecha. Es muy difícil de hacer, porque es con muy pocos recursos y hay que mover mucho, es una comedia, en un espacio muy restringido por la propuesta. Así que en ningún momento te aburrís, en ningún momento te cae. Es linda visualmente, porque a pesar de ser tan despojada, está tratada con un ojo estético, la luz es preciosa, así que me encantó. Mucho de las relaciones y cómo cambió, ¿no? Esto de la monogamia, esto lo escribió Maca, tu nieta. ¿Qué te parece sorprendido, querida? Ella es tan modosita, mira la que se trae. Pero me encantó, me encantó porque está muy bien tratado, además. Uy, tener la Maca, a Nacha, como abuela, esta gran figura. No sé, es una locura, para mí es normal, porque desde siempre. Desde Ema, que entró al escenario en brazos, ¿hace cuánto? Sí, hace 35 años. Ariel, vos me contaste que estabas esperando la presencia de Nacha, generaba un poquito de vértigo tenerla acá en el público. Genera, sí. Acostumbrado también. Viene a todos mis espectadores, estoy acostumbrado. La gran diferencia es que acá estamos también con Macarena, es como la familia que se expande. Sí, eso está bueno. La saga, ¿no? Que continúe la saga. Eso es hermoso, ¿viste? Ver que eso sigue, sigue. Y sigue en la dirección que tiene que seguir, ¿viste? Cualquiera que sea, no importa. Hace poquito, bueno, pasa algo muy triste con lo de Clotilde. Estuvimos hablando con Ari el otro día. ¿Cómo están? Y es muy lindo verlos acá unidos como familia, pero ¿cómo estás vos, Nacha? Estoy bien, estoy bien. Pero este no es el momento ni el lugar de hablar de eso, pero les agradezco. Y le agradezco a Susana, que dijo unas palabras muy lindas. Así que aprovecho para agradecerte, Susana. Está tu año. ¿Qué proyectos tenés, Nacha? Estoy preparando un disco. ¿Me encanta? ¿Para cuándo? Yo soy muy lenta en mis procesos. Así que estoy... Eso me va a llevar como cinco o seis meses todavía. Hay algo muy lindo que le dijiste a Sofía Pachano cuando hablaste de Aníbal, que está justamente sorteando esta temporada tan difícil haciendo a la gorra, ¿no? Me parece muy bien, me parece muy bien, porque lo hizo de una manera auténtica. Y todo lo que uno hace auténticamente está bien. A él le pareció que esa era la manera mejor de sortear las dificultades que tiene esta temporada. Y es una forma creativa de hacerlo. Y a nadie se le cae un anillo por hacerlo. Bueno, muy bien la visión de ella, ¿no? Con respecto a esta polémica que se armó con el tema de la gorra. Sí, la gorra, ¿no? Tenemos un montón de notas también de otros artistas que no están de acuerdo. Pero quiero mandarle un beso a mi querida Nacha, que nos conocemos hace tantos años y tenemos una muy linda conexión. Un abrazo enorme. Verte, Nacha, y que vuelvas, ojalá, el 20, 22, te tengamos arriba de un escenario. Un beso enorme. Bueno, y eso es lo que vos has creado, ¿no? Esta familia antiartista, ¿no? Frente alentosa, claro. La fruta no cae lejos del árbol. Así.